Don Domingo, vengan por acá, les hacemos entrega. En conmemoración del Día del Padre, el canal RTP y la emisora 89.4 se sumaron a la celebración de esta festividad desde el día viernes 16 de junio, cuando las madres, esposas, novias, hijos y familiares llamaban a dejarles mensajes a esos hombres que han sabido honrar este rol tan importante en la humanidad. El sábado 17 de junio, varios papitos recibieron un detalle que exaltaba su día y no pasaba desapercibida esta fecha. Durante el día, las familias aprovechando que el padre del hogar no se encontraba, para inscribirlo en una cena que entre la emisora y el canal, en el estadero El Potro, iban a reunir 10 padres de familia para brindarle un delicioso almuerzo en celebración de su día domingo 18 de junio. Mucho gusto, mi nombre es Wilmer Méndez, yo soy de una vereda que se llama La Traviata, en el municipio de Cimitarra, pues escribí a la emisora aquí, me llamaron porque me gané un almuercito con la emisora. Bueno Wilmer, hablemos de ese rol como papá, ¿cuántos hijos tienes? Pues tengo una niña nomás, se llama Sara Juliana, va a cumplir 9 años, en este momento pues no estoy con la mamá, pero me siento orgulloso de ella, lo que necesite siempre lo va a tener de mí, pues una felicidad de haberla haber nacido, la primera vez cargado, esa es la experiencia más bonita que puede tener. Sí, me acuerdo que incluso eso fue lo que mencionaste, que la experiencia más bonita de ser papá es el haber visto nacer a tu hija el primer día, ¿por qué? ¿por qué lo describes como la experiencia más bonita? Porque pues es lo que uno como padre siempre anhela ver el hijo y lo principalmente, lo más importante es como uno llevarla a que se gane su vida libremente, tenga buen estudio, pues esos son los sueños que tengo para ella, pues si papito Dios nos da la vida y salud para poderle cumplir todos los sueños que podamos. Lo importante es uno ser trabajador, lo principal es usted, no importa lo que tenga que hacer, pero con tales de usted poder sacarlos adelante y enseñarles los buenos principios y no pues yo les digo a los papás que sean muy responsables porque es lo mejor, la responsabilidad es lo más importante de uno de papá para ellos porque uno, la responsabilidad de uno ellos lo ven reflejado, entonces es lo mejor. Muchas gracias. Gerson Jiménez. Bueno Gerson, hablemos un poco de ese rol como padre, a qué te dedicas, cuántos hijos tienes, desde hace cuánto estás en el municipio de Puerto Berrío. Bueno, yo tengo dos hijos, una niña y un niño, una niña de 14 años y un niño de 8 años, aquí en Puerto Berrío ya llevo casi 16 años, me dedico a una empresa que es controladora de plagas. Muy buenas tardes, mi nombre es Domingo Tizoy, mucha bendición a todos los papás de aquí de Puerto Berrío y a todos los abuelitos, en este día tan especial, gracias a Dios tuve la oportunidad de ganarme un almorcito compartiendo aquí con mis compañeros, especialmente que mi esposa me anotó, Dios lo bendiga para todos los padres y abuelos. Bueno, ¿cómo es ese rol como papá, cierto, que cumple con sus cinco hijos, cómo ha sido ese acompañamiento, don Domingo? Pues, es un poquito duro, sí, pero uno siempre tiene que andar fortalecido con Dios, siempre en la vida tengo cinco hijos, hay dos que están devengando y eso nos tenemos que las cargas igualarlas, no porque es que de pronto la mujer o el hombre, las cargas son igualadas y entre familia y la conversación. Sin embargo, a nosotros nos gusta siempre ser unidos y familia y comunicarnos. Los papás disfrutaron de este momento tan agradable y mientras esperaban su manjar, ellos expresaron cómo se sentían al ser unos papás presentes en la vida de sus hijos. También nos acompaña don Jesús, quien es otro de los ganadores de este almuerzo. Bueno, don Jesús, bienvenido. Cuéntenos un poco de dónde viene, hace cuánto escucha la emisora. Buenas tardes. Pues, mi nombre es Jesús Pulgarín del barrio Buenos Aires, como siempre lo digo en la emisora. ¿Y cuánto la escucho? ¿Muchos años? Hace mucho, pero yo no era capaz de llamar, apenas llamé. ¿Por qué? O sea, que usted como que, bueno, yo llamo y qué digo, que era pena. Sí, pues, es pena más o menos. Entonces, ¿por qué empezó a llamar? O sea, usted que lo motivó a llamar a la emisora, porque ya es uno de los fieles oyentes. Sí, toda la semana, sí, esto ya me dio por la valentía de llamar en el cumpleaños de ustedes, 25 años. Ahí fue mi primer llamadita y ahí una que otra vez llamadita, una llamadita a la semana, una de manos llamadita y ya llamo casi todos los días. O sea, teníamos que cumplir 25 años para que Jesús se animara a coger el teléfono y llamarnos. Bueno, Jesús, es un gusto poderlo tener, ¿cierto? Disfrutar el día de hoy con nosotros, la celebración del Día del Padre, un espacio en donde estamos compartiendo, donde ustedes conocen un poco el trabajo que hacemos como medios de comunicación, pero también en el cual queremos contarle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, cómo desempeñan ustedes ese rol de padre, ¿cierto? ¿Cómo, desde qué punto de vista usted ve la responsabilidad como padre? ¿A qué se dedica? Bueno, yo me dedico a, desde los 12 años, fui a una carpintería a coger una lijita para lijar los muebles. Bueno, ahí estoy, todavía estoy en una... Todavía está ahí. ¿Y cuántos hijos tiene? Una niña. Una niña, ¿cuántos años tiene? En agosto cumple 7 años. Bueno, hablemos un poco de ese rol como papá con esa hija. ¿Qué es para usted, su hija? ¿Qué es para mí? Mi princesa, lo único que yo tengo, pero yo no vivo con ellas. Pero respondo con ella, la voy a visitar, no vivo con ella. Bueno, de pronto cuéntenos una anécdota, ¿cierto? Que usted diga, de mi hija recuerdo esto, que es lo que más así que usted diga, me marcó como padre. No sé, el día que ella nació, de pronto, no sé, aprendió a montar bicicleta y yo le enseñé. Cuando la vi caminar por primera vez, ¿cuál fue la primera palabra que dijo? ¿Alguna anécdota que de pronto usted tenga ahí, que usted diga, eso me llena de emoción? Bueno, esto... Son todas, todas las anteriores. Más o menos, pero la primera fue que ella dijo papá, primero que mamá. Hasta se enojaron, le dio celo, la mamá cada vez dijo papá primero. Ah, y usted que tiene la culpa, ¿cierto? Pues ahí no hay nada que hacer. Sí, y ella está enferma o algo y yo llego cuando la voy a visitar. Es como si yo llegara y como si... Es como si no estuviera la mamá y la abuela, o sea, dicen que la niña es muy apegada a los papás. Sí.